Como la espuma sutil, con que el mar muere desecho Cuando roto el verde pecho, se desangra en el cantil No seré vido, sí seré vil, sirvo a tu orgullo no más Y aunque la muerte me da, ya me ganes o me pierdas Sin saber que me recuerdas, no sé si me olvidarás No sé si me olvidarás Qué largo camino anduve, para llegar hasta ti Y qué remota te vi, cuando junto a mí te tuve Estrellas de la genuva, ave de pluma fugaz Ahora que estoy donde estás, te deshaces sombre helada Ya no quiero saber nada Yo solo sé que te vas Yo solo sé que te vas Porque solo una mañana, duraste en mi huerto amado Del sol herido y quemado Tu cuello de porcelana Y su embarumía en Ciabana Taparte el sol con un dedo Voy hacia la angustia cedo Y al miedo la frente mustia No sé si es odio esta angustia Y si es amor es de miedo Y si es amor es de miedo C'estă, te dole tuve Amén No sé si es amor lo si no Gracias por ver el video.